Hola almas, hola Pisis, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal, esto es Supernova Tarot hoy. Pisis, tengo tu horóscopo, vamos a cambiar hoy algunas cartas que uso habitualmente, quiero otros decks, más mensajes del universo para vos. En este caso voy a sacar tu Akasha, Pisis, hace mucho que no uso este deck, me lo estoy rompiendo mucho por las redes, seguíme en Instagram, Supernova y en Facebook, mi fanpage de Supernova Tarot. Vamos a ver, aceptar, te juzgas demasiado, te angustias por no aceptarte tal cual eres, ¿por qué te destratas así? No amarte ni aceptarte baja tu vibración, perdónate, deja atrás los cuestionamientos y ya no dudes de tu esencia divina. Pisis, último signo del sodio hace poquito, pasó tu temporada con toda, cambios tremendos tuviste, bueno Pisis, siempre siguiendo tu intuición. Vamos a ver tus libras para esta semana, vamos a ver acá, totalidad, no deben hacer comparación, no deben hacer comparación, no deben hacer comparación, curación, Pisis, estás en la etapa de sanidad interior, ya al final de la etapa, donde dejas atrás miedos, traumas y todas vibraciones, como dice acá, que te tienen en baja energía, vos Pisis, estás para vibrar alto, estás renaciendo de una situación en la cual evolucionaste, entregaste con totalidad tu energía al universo y estás viendo esos frutos, aceptando lo que sos y el camino que tenés en tu vida, lo que claramente tenés como propósito, así que Pisis, más allá de comparaciones o situaciones en que te sientas en desventaja, siempre vas a tener esa evolución extra, con extra intuición y ese canal directo con el universo Pisis, así que tranqui, en momentos donde vas a, como dice esta carta, renacer y tu vibración va a subir, tremenda semana Pisis para vos, vamos ahora a preguntar por tu persona especial, que siente, que piensa, que quiere hacer esta semana, vamos a ver primero los signos, fuertemente involucrados en esta lectura, así que quedate que vas a tener mucha data Pisis y todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, compartir el video para que otras personas tengan esta lectura, no te olvides de activar esa campanita, si YouTube te avisa cuando subo un video de Pisis y dame tu apoyo con ese like, como siempre, déjame en los comentarios si ya conectaste con esta lectura, con los signos que voy a decir ahora, signo de Leo, signo de Libra, signo de Capricornio, Virgo, Tauro, no más, Sagitario, son tus signos, Pisces, son lunas de Venus tuyos, de tu persona especial, que la carta astral probablemente estén en muchos de estos signos, déjame en los comentarios si es así, bueno, conectá con ese mensaje del tarot que se adecua a tu vida y lo demás que vuelva al universo seguramente para otro pisiano o pisiana, vamos a preguntar al tarot qué siente, qué piensa y qué era tu persona especial para esta semana, acá el vínculo es el que vos tenés enérgicamente con esta persona energéticamente, vamos a usar este deck muy completo para hacer esta lectura con todos los signos esta semana de calístico, qué siente, qué piensa, ¿qué harás? Completamos la lectura con un tarot Raider White Rosa Cruz, si querés esta lectura de manera privada o tener la info de otras metodologías de lectura, escribime al WhatsApp que vas a encontrar en la descripción de este video y en mis redes también de manera directa para contactarte conmigo también para la info de todos los servicios holísticos que hago, qué siente, qué piensa, ¿qué harás? ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿qué hará? Tengo de Aries, Géminis, Ibra, voy diciendo los signos que también salen en las cartas, sacamos dos más, que siente que piensa que hará tu persona especial, Piscis, muy concentrada muy concentrada en tu lectura, ¿qué va en tu lectura, Piscis? esta persona por la cual estás preguntando, es probable que en este momento se sienta traicionada, que le jugaron por atrás, muchos sentimientos no muy positivos en cuanto a la situación que vivieron o es una ruptura que tiene horas y bueno, son las primeras sensaciones que uno probablemente esta persona tenga y está muy negada a abrirse emocionalmente con vos, ¿sí? Pero bueno, hay una parte de él o de ella que entienden que bueno, sos una alma gemela, una llama gemela, una relación kármica, una conexión espiritual tan profunda en la vida de esta persona que entiende que esto es algo que está relacionado al proceso que están viviendo y a la solución momentánea de una situación. Esta persona tiene muchas ganas de expresarte lo que siente, te extraña y quisiera poder hablarte corazón abierto. Se ve que tiene muchas ganas de entablar una comunicación y tiene ideas sobre cómo sería esa situación. La carta del juicio es una reconciliación, una conexión donde se vuelve a dar, se vuelven a comunicarse de manera que conectan con sus emociones. Esta persona tiene sentimientos y quiere claramente que pronto poder hacerte alguna propuesta o algún inicio de relación en la inmediate. tiene muchas ganas de ir por eso que siente aunque en este momento probablemente un porcentaje muy grande esté con sentimiento de rencor o resentimiento independientemente de lo que haya pasado hay unas vibras acá bastante que se mezclan en negativas positivas de acuerdo a los recuerdos buenos y malos que hayan tenido últimamente ¿sí? En cuanto a lo que esta persona piensa en seguir adelante con su vida y sabe que de alguna manera esto se va a solucionar que ve como su pareja a futuro entonces es como que entiende que es algo momentáneo ¿sí? ¿y qué es lo que hará? ¿sale acá el emperador pero un porcentaje van a mantenerse orgullo a flor de piel probablemente estén ahí cerrados y bueno sin querer expresarse realmente y otra parte esté con muchas ganas de que tener esa oportunidad otra vez tremendo cartas piscis vamos a sacar ahora un mensaje de ángeles del amor para vos quiera así mismo primero cuidado con las banderas rojas tremendo piscis seguro es ella una más estuvieron pidiendo que saque más sacaba solo una libérese tremendo mensaje piscis creador creadora de realidades inimaginables es piscis así que a seguir por ese camino vamos a sacar canalización oráculo palabras del corazón para vos que te diría tu persona especial hoy no encuentro solución a esto te miro por todas las redes hay que empezar de cero una más sueño con un futuro juntos piscis este es tu horóscopo para esta semana te mando un beso enorme no te olvides de seguirme en mis redes youtube facebook instagram subo reels a diario en facebook instagram shorts en youtube no te los pierdas te mando un beso enorme piscis hasta luego